Mil bendiciones para todos ustedes amigos de Intercop en estos 29 años con el eslogan Por ti, por ti y vemos como tantos asociados de esta cooperativa, como su personal, como todas las personas que están en la institución ponen muy en alto el servicio y sobre todo pues lo que es más importante el apoyar al pequeño y mediano Así es de que felicitaciones y que se la pasen bonito en este aniversario 29 Desde 1990, Intercop RL Por ti 29 años, Intercop RL